Y las novedades en Alianza Lima siguen a la orden del día. Como se los avisamos, el equipo blanqueazul visita mañana al Deportivo Municipal en el Estadio Nacional de Lima en busca de su segunda victoria consecutiva en el torneo clausura. Pero la gran incógnita es saber quién serán titulares, ya que como se conoce, el plantel está infestado de lesionados. Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, Gabriel Costa, Andrés Andrade, Cristian Benavente, por lo que prácticamente es el equipo del año pasado el que está sacando cara en los últimos encuentros. ¿Pero por qué? La posible respuesta la trae el periodista deportivo Kevin Pacheco. En el once inicial hay algunas dudas, no se tiene el once confirmado. Lo que sí puedo confirmar es que prácticamente será el mismo equipo que viene de jugar en Brasil, teniendo en cuenta, sí confirmado esto, que Barcos va a iniciar, no va a arrancar Zabat, teniendo en cuenta la importancia que le da Alianza Lima y el comando técnico al partido Antecristal. Antecristal quiere tener todo el equipo completo, no concentra Gabriel Costa, cuidando también lo que será el partido del 8 de julio en Matute. Sanbrano tampoco será considerado para este partido, es más, con la idea de que pueda guardar un poquito la rodilla, que la tiene bastante hinchada, y básicamente ese será el equipo. Un punto más que creo que ha sido la gran pregunta sobre Andrés Andrade. Andrés Andrade está en México en este momento. Desde lo que tenemos entendido va a seguir un proceso de recuperación en México que será de aproximadamente 10 días. ¿En México? ¿Y qué? ¿El proceso de recuperación? ¿Qué cosa es? ¿Un tratamiento a base de tacos o qué? Me imagino que desde lo que nos han podido... Claro, ¿por qué lo hacen? ¿En México no lo hacen acá? No, porque creo que entienden que hay unos médicos en los cuales confían tanto a Andrade como el tema de... Ah, o sea, no confían a la base. ...para que pueda mejorar su recuperación. Benavente se va a operar a España y se recupera en España. Andrade se va a recuperar a México. Peruzi se va a recuperar a Argentina. Hay algo que no está funcionando. Claramente, y no hay una confianza al 100% en el área médica de Alianza. Cuando uno hizo también la consulta en por qué los futbolistas, como Peruzi también se fue a Argentina, y Benavente de España, nos respondieron desde Alianza que ellos no tenían problema en referencia a eso porque eran médicos que tenían un mayor conocimiento y una historia clínica de los futbolistas. Así que no tenían inconveniente en referencia a eso. Pero lo cierto es que en este caso... ¿O sea, está fuera del país y va a estar fuera del país durante cuánto tiempo más o menos? Nos han comentado que estará esta semana y aproximadamente 10 días aproximadamente. Una semana a 10 días aproximadamente. Pero Alianza ha invertido y ha mejorado muchas cosas en los últimos años y hay que reconocer que están haciendo esfuerzos grandes por crecer institucionalmente. El área médica después de lo que ha pasado en esta Copa Libertadores es algo que Alianza tiene que revisar urgente. Ante estas informaciones, sobre todo por la gran cantidad de lesionados que tiene el plantel íntimo, más y más sus hinchas preguntan por el jefe del área médica del club. En este caso es el doctor Alejandro Mezarina que viene trabajando en la institución desde el 2022 cuando reemplazó al doctor Hugo Blácido, donde dicho C paso se fue por lo menos de una extraña manera, ya que le habrían bajado el dedo cuando llegó Jefferson Farfán. De hecho, el mismo doctor Blácido luego soltó una pequeña bomba el año pasado. A Jefferson Farfán, y esto sí lo tenemos confirmado, recomendó que para esta temporada no continúe el doctor Hugo Blácido dentro del departamento médico. Sí, esto sí lo tenemos definido. Y finalmente el jefe del departamento médico es la persona quien atendía en su momento de manera particular a Jefferson Farfán, que es el doctor Mezarina. Hay muy buenas referencias de su trabajo. Espera, espera, espera. Entonces, ¿dices que Farfán sugirió? A las administraciones en su momento del señor Miguel Ponce. La salida de Blácido. Claro, totalmente. Es más, al doctor Blácido se le tuvo que pagar una indemnización por el tiempo cumplido. Y bueno, en este lugar llegó el doctor Mezarina, en reemplazo de él, que era el médico particular de Farfán. Yo le hice un examen a él cuando él ya estuvo en Alianza Lima. Pero cuando él llega a Alianza, no le hice ningún tipo de examen, o no se le hizo ningún tipo de examen. Él sabe, él sabía y él era muy consciente de la magnitud de su lesión. Bueno, realmente yo, las veces que conversé con el señor Bellina, siempre le dije y le puse manifiesto que todo jugador que llegara, hiciéramos el examen respectivo. Pero con Jefferson no se hizo el examen inicial. Que cuando llega un futbolista a una institución, en este caso Alianza Lima, se le hacen los exámenes pertinentes, que es lo correcto. ¿Pero usted sí le manifestó esto al señor Bellina? Por supuesto. Lo que es cierto, es que desde que empezó a trabajar el doctor Mezarina, el tema de las lesiones, pero todo con los jugadores nuevos, han dejado mucho que desear. Primero lo de Farfán, que se la pasó casi todo el año pasado fuera de las canchas, luego Cristian Benavente, Esteño con Andrade, Peruzzi. Si bien estas lesiones no fueron en partidos oficiales, muchos exigen explicaciones de la situación de los actuales jugadores de Alianza Lima, ya que más se sabe por los medios que por las mismas redes oficiales del club. La cosa es que según nuestra cuenta anónima, El Gato, este doctor está siendo apoyado por algunos integrantes del Fondo Blanca Azul, como Fernando Fara y Salomón Lerne. El área médica de Mezarina es totalmente bancada, esté protegida por Fara y Lerne. Ahora, tú me dices, pero puta, ¿qué tiene que ver si ellos no contratan? ¿El área médica no contratan? No, pero el área médica hace los exámenes de los jugadores que vayan a llegar y para contratar seguían de su informe. Ahora, lo que a mí me están diciendo es que ellos se están dinamitando por dentro para poder desestabilizar el club, salga nuevamente Dios a la esposada y Dios a asimilar el poder. Si en todos estos detalles pasarán a un segundo o tercer plano, si siguen ganando en el torneo local, en el caso que no lo hagan, no les quepa la menor duda que una de las cosas que señalarán fue el mal manejo de las lesiones que algunos jugadores del actual plantilla, ya que hasta ahora se desconoce cuándo pueden estar disponibles al 100% para que pueda trabajar con ellos el técnico Guillermo Sals. Veremos entonces cómo les va este sábado en la noche donde no les queda más que ganar para seguir luchando por el ansiado tricampeonato nacional. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Gracias por ver el video.